Hola a todos, soy Silvina Russo del Centro Dotacional Integrado Organzuela, monitora del pádel. Hoy os voy a plantear ejercicios o juegos que podemos hacer con nuestros peques en casa donde vamos a trabajar la coordinación óculo-manual. Os recomiendo que juguéis, siempre intentéis estos juegos con la mano derecha y con la mano izquierda. Aunque les salga peor o mejor, siempre tenemos que ser positivos. A por ello. Vamos a colocar nuestros conos zapatillas, depende del espacio que tengamos, como queramos para movernos un poquito. Yo en este caso lo he colocado como si fuera un triángulo y vamos a hacer el camarero. Vamos a colocar la pala y nos vamos a desplazar de un cono a otro sin que se nos caiga la pelota. Como os he dicho, siempre probamos con la mano dominante y con la mano, que no es dominante. Siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero dando pequeños toques con la pala. Para los más pequeñitos de la casa, también lo que vamos a hacer es empujar la pelota y que no se nos escape del recorrido. En este último, he colocado dos pelotas en nuestros conos zapatillas. Es un poquitito más complicado. Este es para los valientes. Vamos a coger y vamos a poner la pelota del camarero sobre la pala. Voy a ir al otro cono. Me agacho. Cojo la pelota. Y seguimos a por el siguiente. A ver si conseguimos que no se nos caigan las pelotas hasta que nos lleguemos al final. Objetivo cumplido.